Esperamos en el fondo que esta interpelación por fin tenga algún sustento jurídico porque la práctica lo único que tiene son argumentos subjetivos para tratar de desprestigiar y desacreditar la figura del Ministro del Interior. Hace bastante tiempo que la concertación tiene un bullying permanente con el Ministro del Interior y que esperamos que esto realmente se traduzca en algo efectivo, eficiente y que realmente sirva para responder interrogante y no para tratar de desprestigiar o descalificar. Eso no significa en el fondo que nosotros hayamos dejado votado al Ministro del Interior, sino que por el contrario, nosotros mantenemos nuestra férrea defensa del Gobierno y creemos que las medidas que se han adoptado son ajustadas a derecho y son bastante distintas a lo que hizo la concertación durante su época, sobre todo en los casos de corrupción.